La tremenda canción ¡Aaaan sí! ¡Oye, oye! ¡Suega pie ahí! ¡No, no, no! ¡Ven a cambiar! Me quiero tomar para olvidar Por eso no se puede lograr Por ella seguiré tomando Seguiré sufriendo Pues mira, queré Amigos, yo les pido por favor No quiero que me hagas recordar Por ella seguiré tomando Seguiré sufriendo Pues mira, queré Por ella seguiré tomando Seguiré sufriendo Pues mira, queré Pero por ella Por ella seguiré tomando No es distinto Y para marcar a alguien Así, así La gente de los Estados Unidos Argentina ¡Mucho cariño! ¡Oye, oye! Para Las terremotos Para Angie y Sol Las chicas terremotos Con mucho cariño Con mucho cariño ¡Así que rico! ¡Buena, Rubí Morales! Con mucho cariño ¡Ocho! ¡Y para que tus amores! ¡Ricky y Leré! ¡Rigo! ¡Mucho cariño! ¡Guestra la cumbia mamita! ¡Mucho cariño! ¡Mucho cariño! ¡Mucho cariño! ¡Mucho cariño! Sé que puedo confiar Porque ella es sincera Y mi amor está puro Como el de ella Hoy le llevaré Un ramo de rosa Para mi dulce amada Un amor Hoy Hoy le llevaré Un ramo de rosa Para mi dulce amada Con amor Un ramo de rosa Para mi dulce amada Para mi dulce amada Con amor Reinará Toda una vida En mi corazón Reinará Y por siempre Te amaré ¡Gócalo! ¡Gócalo! ¡Vendenos todos ¡Pasa Blanca! Reinará Toda una vida En mi corazón Reinará Y por siempre Te amaré Para Allí Olguita La gente Del rico Perderón Ica Perú Con mucho cariño La gente De Blue Juventud Estudiantes Arenal Rivas La gente De Ica Con mucho cariño Marita Trea Así así Blue Juventud Con mucho cariño Solo mi amor No hay que pelear Reconquistemos el bello amor Que no solo Y ahora los dos No llores no Por favor No reproches solo Mi amor Y no más para los dos Este final Salud mi amor No hay que pelear Reconquistemos el bello amor Que no solo Y ahora los dos No llores no Por favor No reproches solo Mi amor Y no más para los dos Este final Para Yossi Estrada Buena Yossi La familia A ti mujer Mi corazón Y mi alma De ti Te olvidaré El pasado Perdonaré A ti mujer Mi corazón Y mi alma De ti Te olvidaré El pasado Perdonaré Buena Los gatos De la familia La mesa La gente De la 51 Rico Oscar La gente De los chuchos Así, así La familia Calle agua Mucho cariño Así, así La familia Calle agua Mucho cariño La gente De la lenal Aunque estén Muy lejos Siempre será El amor Que tanto amaré Que muy lejos Te encuentre Siempre Siempre mi vida Será Siempre mi vida Será Amor de mis amores Como te extraño Amor de mis amores Y vamos a cantar A las chicas Chorterinas Amor de mis amores Como te extraño Amor de mis sueños Siempre te amé Amor de mis sueños Amor de mis sueños Siempre, siempre te amé Que bonito La familia Calle agua La familia Juárez Gómez Con mucho cariño La familia Juárez Gómez La gente Club Deportivo Juventud Con mucho cariño Buena que yo Sí, qué rico La gente La gente La gente Conosur Para Wendy Buena Wendy Con los querida Wendy Con mucho cariño Una noche más amor Me entrego Fue tenedor Me entregaste tu querer Yo te di mi corazón Los besos Y cariño Que nos damos Es compromiso Para que Continúo Sabes que por ti Estoy muy hielo La culpa de todo Fue ese amor De madrugada Ahí está Está carol Salud 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 Tiene ese amor De madrugada Para que me haga De riduridad Esos momentos Tan felices Que nos promitió De amor Ese guanaco Terrible Delicuente Ese guanaco Tiene ese amor De madrugada Para que me haga recordar Esos momentos Tan felices Buena comida de amor Dios Dios Carina Andrea Rico el sabor Carina Andrea